hay como una sección de escoger cada uno de la película como el personaje favorito álvaro no podía escoger su propio personaje porque vamos a escoger nosotros por lo menos bueno a usted escoge el personaje de álvaro yo lo quiero escoger yo quiero escoger a diógenes hernández y después yo escogería a álvaro bayona el celador me parece que se las ganan el celador también porque me lo quita porque dice dos que otro personaje de la película te hubiera gustado hacer hay personas que me asombraron ahí y es que además me asombra la antena los tentáculos de felipe el personaje que me mata a mí el nuevo actor era el equipo de luces que felipe pudo ponerle cuidado hasta que le venga 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 usted porque no me hace este personaje y yo y se puso en ser bueno hágalo hágalo y qué personaje tan maravilloso ese nunca había estado en la vida que llega se acuerda con ella con el ramo de flores que yo estoy con margarita y que llega a la carreta tan tan y que ciérreme la puerta y resulta que es el sicario que llega cuando estamos ahí que se echa la bendición con el revólver que es una cosa que estudiamos es una cosa muy tenaz de los sicarios que se emplean todo el cristianismo el billete y todo echarle la bendición porque si corona conejo le puede comprar la casa a la mamá las balas es con sicario quiero llevar a la mamá en carro porque no maneja y ese momento en que que le vibra aquí a mí no me olvida eso qué detalle se metió en el cuento y en la cámara te logra sacar la esencia el alma de las cosas es entonces pero a mí me asombró mucho otro que me asombró mucho fue el de una tía de felipe que le prestó un billete en ese momento de la olla tan berraca una película que la austeridad y la la olla tan berraca que había eso tiene una cantidad de historias como para otro programa mejor dicho con garcía márquez intervino exactamente y entonces con la tía que es cuando yo llego y que estoy averiguando por teléfono que estoy el teléfono público que le iba a llamar este número usted no va a meter ningún problema la sirena la sirena de la gente de la universidad en el corazón de hoy que eso pasó cuando la tiene presto esa plata felipe y le venga tía y usted por qué no me hace un personaje personaje que no no usted como es de groser que hay que en que me empieza a meter porque queremos es que es el personaje del personal de días y ahí mismo lo puso que no la convence dicen personal y que tiene que hacer